El tema de hoy es rango dinámico, grabar en log y perfiles de fotografía. Empecemos. Todas las cámaras vienen con unos perfiles de fotografía predeterminado. Por ejemplo, si vas a tomar fotos de paisajes, hay una opción específicamente para paisajes. Si vas a tomar fotos de retrato, hay fotos específicas para retrato. Últimamente se ha hecho bien popular utilizar un perfil plano. Quiere decir que tiene bajo contraste, bajo color, baja saturación, bajo detalle. Antes que sigamos, un video grabado en log o perfil de log se ve así. No se ve nada bien. No tiene color, no tiene saturación, ni contraste. Yo utilizo Panasonic Lumix. Y el perfil de log para Panasonic se llama B-Log. C-Log se llama para Canon. S-Log se llama para Sony. N-Log se llama para Nikon. Y cada compañía tiene un perfil de log determinado. Si grabas video, este perfil de log es el mejor que puedes utilizar. Este perfil de fotografía es el mejor que puedes utilizar para video porque te da un tono cinemático. Ya que retiene bastante detalles en las luces altas, o las partes más brillantes de tu imagen, o en las partes más oscuras del video. La ventaja del log es que captura la imagen de una manera uniforme. Quiere decir que las partes más brillantes las baja y las partes más oscuras las incrementa. Por eso se llama un perfil plano. Y esto significa que estás capturando la imagen a un mayor rango dinámico. ¿Qué es rango dinámico? Pongamos un ejemplo. Si vas afuera, tus ojos van a ver bastante detalles en las partes donde la luz no pega. Pero también van a ver muchos detalles en las nubes. Las cámaras no son iguales. Tienen que exponer por las luces altas o las sombras. Quiere decir que si quieres capturar nubes o detalles en las luces altas, vas a tener que bajar la exposición de tu cámara. O si quieres bastante detalles en las sombras, tienes que subir la exposición de tu cámara. Pero no puedes poner varias cosas al mismo tiempo. Esta es la diferencia con cámaras de cine. Estos sensores o estas cámaras tienen la habilidad de capturar más detalles en ambas partes. Ya sea en sombras o en luces altas. Bueno, si tu cámara no tiene un perfil de lock, lo que puedes hacer es ir a las opciones, utilizar el perfil natural y bajar las opciones que están dentro de ese perfil. Si tu cámara tiene perfil de lock, debes utilizarlo para tener esta imagen cinemática que todos estamos buscando. Y si no lo tiene, modifica el perfil natural como te expliqué anteriormente. Bueno, eso es todo en este video. Si tienes alguna pregunta, deja un comentario en la parte de abajo y suscríbete a mi canal. Peace. Chau.